oigan y pues ya estamos aquí en este poblado que se llama la unión en san felipe tejalapa y es en donde yo les decía que preparan las mejores tlayudas de méxico para el mundo y ahora los voy a llevar a conocer una cocina de humo típica y tradicional de aquí del estado en donde preparan la comida pero hecha y cocida todavía con fuego de hecho la mayoría de la gente cocina con gas pero para hacer ese tipo de tortillas sobre todo se requiere leña y para ello pues preparan independientemente a sus viviendas lo que son las famosísimas cocinas de humo que les voy a mostrar en este momento ya le pedimos permiso a la señora magdalena ramírez para que nos dé permiso de ver toda la elaboración y la preparación de las tlayudas y los invito para que en este momento vayamos juntos a conocer este proceso de la riquísima tlayuda oaxaqueña bienvenidos y bueno ahora sí lo que estamos viendo justo delante de nosotros es una cocina de humo que si ustedes ven tiene rendijas por todos lados y esto es para la ventilación porque de por sí aquí en el estado de oaxaca el calor es muy fuerte ahora si ustedes se encierran a cocinar con leña no les quiero platicar el calor que se siente entonces buscan siempre la manera de que pueda el aire salir y ventilarse para todos lados y vamos a entrar en este momento para ver cómo hacen la preparación y ya vieron lo primero con lo que nos encontramos son los famosos braceros en donde se cocinan hola doña malena hola 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 doña rufina cómo está qué bueno platíquenos que ya está haciendo unas tlayudas o qué está haciendo blanditas blanditas cómo son las blanditas doña rufina más suavecitas son son algo así como las que salen de la tortillería así más o menos pero de un tamaño grande no y se requiere un tipo de preparación especial para la masa doña rufina cómo es la preparación que debe llevar la masa para este tipo de tortillas debe estar suavecita y si no está suavecita con que la suaviza doña rufina con agua y para eso estábamos viendo que utilizan todavía el metate de piedra y qué tal o sea ustedes llevan el mixtamal al molino cierto pero no siempre sale la masa como ustedes la requieren y para eso lo que es lo que se usa es el agua y el metate que el metate lo tenemos aquí para que no van que los engañamos aquí está el metate y entonces lo que hacen cuando todavía viene la masa un poco grumosa lo que hacen es molerla en el metate doble trabajo no en el rufina y ya después viene la utilización acá ya la tenemos cuántas tortillas blanditas le caben en ese comalote doña rufina 8 caben y siempre lo llena o normalmente no porque no lo llena es difícil llenarlo oigan nos vamos a ir de metichas para allá de su lado para ver cómo es que agarra él la masa y la pone en esa prensa de metal verdad y está pesado ya o está ligera está pesada está pesada vean nada más como con qué facilidad agarra doña rufina la masa y la coloca y es rapidísimo oiga como cuántas tortillas hace usted al día 200 tortillas diarias en la torre obviamente esto lo que lo usan ustedes de negocio el negocio y cuando tienen pedidos grandes también hacen más cantidades supongo yo y ahora su labor doña rufina es hacer las tortillas blanditas pero por ejemplo si quisiéramos tlayudas pero usted la sabe hacer las tlayudas y porque en esta cocina hay dos braceros es mucha más a la que trabajan entonces les voy a presentar el segundo bracero que tenemos por acá y acá está la doña magdalena como esta doña magdalena bien 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 usted bien seria oiga y por qué si me río me pega mi marido ándenle tiene marido celoso no le di pues para qué se casa doña malena platíquenos un poquito qué es lo que está haciendo aquí estamos haciendo las tortillas blanditas blanditas las tlayudas ya no las está haciendo ahorita las hicimos antes porque este como esas no no importa que se vayan un poquito más frías ajá hacemos primerito ah ya 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 oiga este tipo de tortillas usted corríjame si estoy en lo correcto este tipo de tortillas fuera del refrigerador no duran mucho verdad las blanditas no no duran mucho porque doña magdalena porque son más tiernitas porque se cueste de rápido tienen que llegar calientitas para comerlas rápido y realmente son suavecitas verdad para comerse sí para comerse ese tipo de tortillas las ocupan por ejemplo en restaurantes fondas no sí para luego y la diferencia con las tlayudas cuál es doña malena grítame grítame la tlayuda es más cocida se tiene que coser más para que duren más debe ser más durita son un poco más el término podría ser corriosas corriosas ajá para prepararse también así como para prepararse como con asiento con asiento el asiento este doña malena es lo que queda de la manteca verdad de las carnitas si eso es el asiento y entonces para preparar unas ricas y deliciosas tlayudas son con asiento con frijolitos y queso cierto si y si nos invita unas doña malena si claro ahorita se los invito nada más tiene que terminar toda la masa que tiene ahí verdad si que ya casi terminamos ¿cuánto tiempo le tardará en hacer todo el material que tiene ahí? el material es unos cinco minutos máximo ya en cinco minutitos ya este terminará usted de todo si y luego que es lo que sigue doña malena para este para su negocio para mi negocio nada más es guardar las tortillas bien bien en unas bolsas de hulec ajá para que no se enfríen en una servilleta en bolsas de hulec ajá para que lleguen calientitas a donde las vayan directamente del comal al cliente ¿no doña malena? sí oiga y es muy cara una tlayuda la tlayuda este no mucho ¿cuánto cuesta doña malena? cinco pesos cinco pesos y si la gente este digamos hay mucha gente de provincia que nos ve de otros estados si quisieran comprarle a usted tlayudas ¿usted manda también? ¿hace envíos? sí también nada más que nos pida y si hacemos envíos ¿desde cuánto es lo mínimo? ¿50 o 100? de 100 en adelante de 100 en adelante o sea para una fiesta por ejemplo apenitas ¿no? para que a usted le convenga y la gente paga el envío ¿cierto? eso sí ah mire ¿y usted entrega para muchos lugares de aquí de la república? sí sí entrega para varios sí pues es que la preparación que estamos viendo que es totalmente artesanal no en cualquier lado las hacen ¿verdad doña malena? no pues no pues vamos entonces a comenzar con la preparación ya de cómo se debe servir una buena rica y deliciosa tlayuda recién hechecita recién sacada del comal aquí en el maravilloso estado de Oaxaca y si quieren o se les antoja de repente hacer yo he visto que hacen enchiladas con ese tipo de tortillo tototas entonces si a ustedes les antoja y quieren en casa pues lo único que tienen que hacer ahorita les vamos a poner aquí el número de whatsapp de la señora Malena para que le hagan sus pedidos y ella se los manda a cualquier lugar de la república mexicana este obviamente ustedes hacen cargo del envío y ella les manda las tlayudas que como la pueden ver está haciendo en su comal y cocidas en leña así es que ahora sí vamos a la preparación de nuestra rica tlayuda oigan pues ahora sí vamos a disfrutar y ver la preparación de una típica tlayuda oaxaqueña y a ver en ese momento lo primero que tenemos que hacer ya después de que esté terminada y cocida la tlayuda dejarla en el comal pero a diferencia de dejarla en el alambrito para que no le dé el fuego directamente ya la ponemos directamente en el comal segundo paso le vamos a poner un poquito de asiento el asiento es bien conocido en Oaxaca y no es otra cosa más que manteca de cerdo pero la que queda después de que sacan las carnitas del cazo entonces todo lo que queda hasta el final se llama asiento obviamente es un concentrado del sabor del cerdo entonces aquí en Oaxaca se conoce mucho el famoso asiento y después le vamos a poner pasta de frijol que así se le conoce aquí en Oaxaca o frijoles molidos caldillo, bueno los frijoles molidos en la licuadora se lo vamos a poner encima después de haberle puesto el asiento y si ustedes ven ahorita la tlayuda está en la orilla y no en el centro del comal ¿por qué? porque en el centro pues obviamente el fuego está ardiendo a todo lo que da y no queremos que se queme entonces la ponemos en una orillita y ya que tiene los frijolitos encima le vamos a poner, aquí ya le pueden ustedes acompañar si quieren de col, de lechuga en este caso no, le vamos a poner directamente quesito quesito que también es un mito que el queso Oaxaca y que no sé qué aquí ni siquiera conocen el queso Oaxaca para que cuando vengan no lo pidan se llama quesillo es del que se funde y le vamos a poner un poquito arriba y después, ahí le ponen a su gusto y después le podemos poner unas tiritas de aguacate aquí el aguacate que creen es un aguacate que lo acabamos de cortar estaba en el árbol entonces le ponemos un poquito de aguacate y ya si quieren ustedes salsa si es que acostumbran algo picos o si no pues así lo pueden dejar y como podrán ver esa es una tlayuda ya terminada así es como queda y ahorita lo que sigue pues obviamente es probarla y ver que tan rica está esta deliciosa tlayuda típica comida de Oaxaca sobre todo del centro de Oaxaca y ya saben que si quieren hacer pedidos pues lo único que tienen que hacer es contactar a doña Malena ahí les dejamos su número de whatsapp ella les envía las tlayudas a cualquier parte de la república mexicana obviamente ustedes hacen cargo del envío y pues ahí los dejamos vamos a probarlo a ver que tal sabe y nosotros seguimos aquí seguimos cocinando para todos ustedes oigan y pues así es como queda esta rica y deliciosa tlayuda oaxaqueña ya vieron nada más que delicia y cuando ustedes vengan y prueben una con una sola tienen ya para una comida completa no necesitan más ahora si son de buen comer como yo pues hasta dos pero la verdad es que con una tienen muchísimas gracias doña Malena por habernos enseñado y mostrado el arte de la preparación de las tlayudas a doña Cristina también muchas gracias y también gracias a doña Rufina que por aquí nos estuvieron asesorando y explicando cómo se hace todo el proceso de la tlayuda oaxaqueña y qué es lo que sigue pues obviamente probarla con permiso buen provecho para todos ustedes y bueno nos estamos viendo la próxima semana con otra receta con otro video para que nos acompañen aquí en el canal suscríbanse ya saben también nuestras redes sociales Locutor Felipe Cruz en todas en Twitter en Facebook en Instagram ahí me encuentran y por supuesto síganse suscribiendo aquí al canal Productora 69 buen provecho y hasta la próxima y hasta la próxima